¿Qué has entregado desde el 2015? Eres un troll. Sabes muy bien lo que hemos entregado. Más de 40 documentos científicos. Probablemente hemos escrito un millón de líneas de código. Hay un producto en mercado. Está en el Top 20 en Market Cap. Puedes preguntarle a cualquiera de las otras 2000 criptomonedas debajo si quieren cambiar lugares con nosotros y seguro como el diablo que querrían. Tenemos una base de fanáticos alrededor de todo el mundo. Es casi como el club de la pelea. Déjame contarte una historia. Amo esta historia. Yo estaba dejando Vancouver. Estaba volando de regreso por Air Canada. El muchacho que me estaba chequeando solo tenía una vibración rara. ¿Qué pasa con este muchacho? Me chequeaba y continuaba sonriendo. Luego toma mi bolso. Hace toda la cosa. Me alcanza el ticket. Se inclina realmente cerca mío y dice... Amo Ada. Nos hemos convertido en el club de la pelea. A donde quiera que vaya, el mozo del hotel era un fan cardano. He encontrado uno en la Patrulla Fronteriza, Inglaterra, que era un fan cardano. Estaba en Australia caminando por la calle. ¿Dónde fue? Brisbane o algún lugar como ese. No puedo recordar. Canberra. Y alguien simplemente me miró dos veces y dijo... ¿Eres el muchacho de cardano? Hombre, amo cardano. Así que construimos una comunidad global. Escribimos más de 40 documentos científicos. Hemos escrito cantidades masivas de código. Estamos por encima del resto. Tenemos liquidez razonable. Estamos listados en más de 30 intercambiadores. La gente nos toma seriamente. La gente escribe acerca de nosotros. Ha habido gente que ha recaudado mucho más dinero. Ha habido gente que lo ha intentado más duro. Y no han logrado una décima parte de lo que hemos logrado. En términos de lanzamiento de producto, en el primer cuarto de 2020, estamos en un esquema descentralizado. Poco después tendremos contratos inteligentes. ¿Qué es lo que tú has logrado? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cómo has construido? Y francamente, ¿quién tiene una estrategia más allá del 2020? Tenemos una muy clara visión, un muy claro método para lograrlo. Puede tomar más tiempo. Ok, grandioso. Las cosas son lentas. Háblale a Stephen Wolfman acerca de la matemática como producto y su visión para Wolfram Alpha. Estaba pensando acerca de matemática Wolfram Alpha en 1980 y estaba planeando cosas que sólo hoy están haciendo desde 1980. Le tomó ese tiempo llegar. No se trata cuánto tardas en llegar. Es acerca de llegar y ser relevante y demostrar que esto realmente hace algo para la gente. Y las cosas que estamos construyendo hoy estarán aquí por mucho tiempo. Los procesos estarán aquí por mucho tiempo y seguro que toma mucho tiempo. Y si la jodes, Dios, consecuencias masivas. La gente pierde dinero. En algunos casos, billones de dólares. La gente se ve privada de derechos. La gente es lastimada. Así que tienes una obligación moral con el tiempo y la investigación que tienes de hacer el mejor trabajo que puedas hacer y sentirte bien acerca de ello cuando vas a la cama. No decir, bueno, qué feo ser ellos, más suerte la próxima vez. No. Tienes que tomarte tu trabajo seriamente. Tienes que ser apasionado acerca de él. Y diablos, va a ser hermoso. Tienes hermosas cosas que inspiran a la gente y les gusta. Así que eso es lo que hemos logrado desde 2015. Hemos creado un movimiento global, una especie de club de la pelea. Nos estamos divirtiendo. Porque supongo que tenemos que hablar acerca de ello. Porque esto es una criptomoneda. Pero esto ok. La gente no quiere hablar de ello. Continuamos adelante y la ciencia continúa haciéndose mejor. El código continúa haciéndose mejor. Nos estamos divirtiendo. Aunque pareciera que tú no. No, ya, no, no. Here, aquí enина por la medida que nos dominamos. Gracias.